Bueno, estamos aquí en el sector Las Casitas, y aquí estamos con Luis Varela, quien tuvo el pase con nuestro presidente Nicolás Maduro en días anteriores, y le pidió que se le reactivara un pozo, el cual estamos reactivando el día de hoy, por la instrucción del presidente de la República. Y la recuperación de este tanque de 160.000 litros, para que ese pozo, ese pequeño pozo de este sector, la granjita, esta es una granjita privada del compañero, pero puso a la orden su sistema para beneficiar a 280 familias que están en este sector, especialmente a 43 familias que están en este sector de La Loma, la parte alta. Entonces, ¿qué tiene que decirnos Luis? Bueno, agradecido, señor presidente, con la pronta respuesta de usted, a su equipo, al ministro, a todos los que, al equipo de trabajo, Hidrocapital, todos hicieron un excelente trabajo en corto tiempo, y muy agradecido. Igualmente, ya le solicitó a usted, en varias oportunidades, hacer un consejo presidencial campesino para los productores de los valles del Tubi, que usted lo presida. Muchas gracias, señor presidente. Misión cumplida, Luis. Misión cumplida. Gracias.